He visto comentarios en redes sociales cuando colgué el otro día el vídeo de la pizarra que qué sorpresa, esto lo hace jamás, no pensé que era un programa. ¿Qué programa? Este es el programa. Una pizarra de toda la vida, cuchillos pelos, una pizarra de toda la vida y los rotuladores, que tengo un montón de colores. Así que ahora, un poquito más rápido, les voy a comentar cómo hago las pizarras. Me preparo siempre un guión, lo tengo aquí colgado, un guión que he escrito y que luego tengo ampliado para hacer el copy del post. Y con ese guión empiezo a pensar cómo darle una vuelta, qué colores utilizar. Esta es la parte mía de flow y meditación, donde coloco la pregunta clave, si hacemos una lista, si hago un giro alrededor, qué machanguillos dibujo y elegir los colores. Eso me encanta. ¡Vamos allá! Gracias. 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 Y esto ha terminado. El reloj marca 24 minutos. Yo se lo voy a meter a toda velocidad, pero acabo de terminar. Ahora es cuando le hago la foto y la subo a las redes. Aquí tenemos la pizarra. El Canva de Patri Psicóloga.